Y volvemos al mundo de la tecnología para hablar de Whatsapp. Sí, Irina, hablamos también de otras plataformas. Instagram con la posibilidad de no borrar fotos, ¿vale? Es decir, me imagino yo que es algo así como para gente torpe como yo, que sin querer puede borrar una foto. No, nada que ver. No. Casi, casi que inventan lo que yo necesito. Casi, casi. Lo que pasa es que Instagram vos subías una foto con un texto que te equivocabas, se la escribí y no podías editar el texto. Ah, ah. Entonces ahora te permite, en vez de tener que borrarla y volver a subirla, editarlo. Editar el texto. En Facebook se puede, en Twitter no. Exactamente. Muy bien. En Instagram no se podía y era bastante molesto. Después se me ocurre que tengo una idea innovadora que creo que nos podemos llenar de plata con eso. Bueno, pero... Y va a haber otros cambios en Instagram que va a ayudar justamente a agilizar un poco a quién seguís, a qué fotos mirás, qué fotos compartís. Con la próxima actualización, Instagram es la red social que más creció durante el año pasado y recordamos que es propiedad de Facebook. Y hablando de Facebook vamos a hacer un comentario sobre WhatsApp porque hoy todos los medios nacionales han informado que WhatsApp dio marcha atrás con el doble check azul. Pero es mentira, es un rumor, son unas capturas de pantalla que se han filtrado en Twitter de gente de fuentes confiables que dicen que WhatsApp estaría preparando una actualización donde podrías elegir si querés o no que se te active la doble tilde azul. Pero no está confirmado, entonces es mentira que haya dado marcha atrás. Por el momento, sí, igual. Y un comentario, una apreciación personal es que si esto siempre hubiera sido así, a nadie lo hubiera molestado. ¿No, Pablo? Por supuesto. Los que te cambian te molestan. A mí la verdad me da tanto lo mismo. Me encanta eso. Pero por ahí por este momento de mi vida, si leíste, si no leíste, si... O sea, creo que a nadie se le va a ocurrir recriminarme de los que me conocen que no contesté porque saben que voy a contestar en algún momento, de acá a fin de año, ya te contesto. Claro, claro, claro. ¿Y la idea innovadora? Ah, la idea innovadora, sí. Yo me levanto muy temprano a la mañana, la casa está en silencio, ¿sí? La señora que me cuida duerme, mi hijo está durmiendo. Y descubrí que el desodorante, ¿sí? En aerosol, mismo como el del desodorante de ambiente, son muy ruidosos. El invento es silenciador para desodorantes. Está muy bien. Pensalo, vos pensalo. No, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Es bueno. Yo voy a crear una aplicación que tenga que ver con eso, pero lo vemos la semana que viene. Dale, porque estamos con Irina, bueno, pensando en abrir un local de ideas millonarias. La remira me gustó. No la cuentes. Bueno. Después la cuento. Y nos metemos nuevamente en el mundo de la política.